Con una historia emotiva y conmovedora que se cuenta desde varias aristas de lo que fue y de los estragos que aún permanecen en la sociedad mexicana tras el pasado sismo del 19 de septiembre del 2017, dan forma al documental La Voz del Silencio. Fue un proceso de investigación, digamos que los primeros meses filmamos, digamos que el primer mes después del sismo, pero luego dejamos de filmar justamente porque no puedes andar filmando por filmar, ese fue un proceso de investigación, de familiarizarnos con temas del sismo. Este material fílmico nació de la necesidad de informar lo que pasaba en esos instantes tras el sismo y sus devastadores consecuencias en varias zonas de la Ciudad de México y Oaxaca. La emoción de este documental va particularmente en poder mostrar eso, que Cultura Colectiva no nada más es una plataforma digital, somos un equipo de muchos creativos y mucha gente muy comprometida, que lo que quiere transmitir justamente son emociones, y si a raíz de eso podemos tener un medio grande y una audiencia con la cual podamos monetizar y generar más contenido, pues eso es lo que nosotros buscamos aquí como tal. A través de los testimonios que se convierten en los hilos conductores del documental, la plataforma Cultura Colectiva, que ahora asuma esfuerzos con National Geographic, estrenará La Voz del Silencio este 30 de septiembre en México y el 2 de octubre en Latinoamérica. Nosotros lo que siempre estamos abiertos es a nuevas plataformas, lo que nosotros vemos siempre es analizar cuál es la forma adecuada de producir un contenido para una plataforma. Se transforma, cada vez que lo veo hay partes diferentes que me conmueven, como depende tal vez mi propio estado de ánimo, pero creo que es un tema muy complicado, muy fuerte, hay muchas emociones de muchas personas, de todas las personas con las que yo conocí, que me abrieron, me dieron testimonio, nos abrieron la puerta, yo me siento muy comprometido con ellos, me siento muy, y de alguna manera es esa cuestión de permitirse ser muy vulnerable frente a cámara. Con información de Verónica Pérez e imágenes de José Luis Leone, Notimex.